Me dices que no vuelvo a buscarte, me dices que te dije ir en paz Y que no vuelvo a molestarte, que tu de mi ya cansada estas Yo voy a luchar por tu cariño, te juro no me voy a cansar Yo llegaré hasta donde tu vayas, como así te atreves a olvidar Yo llegaré hasta donde tu vayas